Bueno, para nosotros es interesante por lo menos mostrar un poco un monitoreo piloto que se va a iniciar a partir de un proyecto con el Ministerio de Ciencia y Técnica que lo que vamos a hacer es tratar de utilizar los dos volcanes neuquinos como laboratorios naturales y tratar de aplicar las técnicas de monitoreo en esos volcanes, o sea, a partir de la sismología, la geoquímica de fluidos y también con deformación de volcanes. En el caso de Chile sí, lo está haciendo en tiempo real, en el caso nuestro todavía no, se está tomando datos y el dato no está en tiempo real. Pero lo que queremos ya para ver si para marzo del año que viene podemos instalar más estaciones sísmicas en el Copahue y las estaciones sísmicas que están acá, quisiéramos instalarlas en Copahue y poder transmitir en tiempo real y una de las cosas que estamos haciendo desde la Universidad de Río Negro es empezar a formar gente para esta tarea. Una de las cosas, yo soy profesor también en la Universidad del Comahue y hay estudiantes de ahí interesados también en trabajar en sismología, así que bueno, estamos armando un grupo que va a ser un poco el germen porque nos está faltando gente formada en sismología volcánica y lo que vamos a hacer es eso, empezar a formar gente porque esto requiere, va a generar muchos datos y va a requerir mucha gente para poder analizar esos registros sísmicos. El volcán está en una situación estable, sigue en alerta amarilla porque sigue teniendo todavía un poco de actividad profunda, cada tanto tenemos la noticia de que hay una serie de sismos, o sea que estamos observando cómo sigue haciendo el seguimiento del volcán, tratando de interpretar qué es lo que está haciendo para tratar de ver si esto va hacia algún proceso eructivo o no en el futuro. Posiblemente esto va a seguir, va a ser un proceso largo y lo estamos siguiendo para ver cómo evoluciona.